Este curso de formación para ser profesor maestro de baile flamenco va dirigido a todos aquellos profesionales que os dedicáis profesionalmente a enseñar a bailar y queréis incluir la disciplina del baile flamenco en vuestras enseñanzas. También va dirigido a todos aquellos que sabéis bailar flamenco y queréis aprender cómo estructurar una clase y obtener las herramientas y el material necesario para enseñar a bailar flamenco a personas de cualquier edad y cualquier condición física. Teniendo en cuenta que el baile flamenco es un arte muy libre, que no tiene encorsetamientos y que vamos a poder enseñar a bailar flamenco aportando todos nuestros conocimientos y de una manera muy libre, aprender una buena técnica y un buen control del movimiento hará que nuestros alumnos aprendan a bailar de una manera mucho más fluida y además evitaremos así que nuestros alumnos tengan futuras lesiones. Aprender a bailar flamenco tenemos que aprenderlo y adentrarnos bien en esos palos, en los diferentes palos del baile flamenco y aprenderemos pues la historia del baile flamenco, el toque, el cante, el compás y el baile para tener un mayor control de ese baile flamenco. En este curso vais a tener siempre a vuestra disposición un dosier explicativo y además muchísimos vídeos explicando las diferentes partes del curso unos vídeos muy muy completos, además diferentes coreografías de los diferentes palos que se van aprendiendo así como vamos colgando en la plataforma diferentes clases, diferentes vídeos que van resolviendo las dudas que poco a poco van teniendo los alumnos en la formación con lo cual vais a tener siempre a mano todo ese material necesario para vuestras clases a los que podéis recurrir constantemente. Gracias por ver el video.